Ocho estudiantes de secundaria y seis de preparatoria de la escuela privada Subiré en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, transformaron un motor de combustión a eléctrico. Proyecto que busca ser replicado a gran escala para incidir en la disminución de las emisiones de CO2 generadas por el uso del transporte escolar. Trinidad García Medina, maestra de química de tercer grado de secundaria, dio los detalles referente al proyecto Subilit. Ya ahorita estamos ayudando en cuestión de bajar la circulación de autos, porque cada camión de nosotros quitaría como 40 autos y tenemos 15 autobuses en el colegio. Entonces, todavía disminuiríamos más las emisiones. Los estudiantes de secundaria y preparatoria, quienes participaron en el desarrollo del proyecto, compartieron su sentir. Me siento muy bien conmigo mismo, de que hemos hecho esta propuesta para el medio ambiente. Un trabajo de estos es muy importante hacerlo en equipo, porque es algo un poco más extenso y complicado, que si lo haces por tu cuenta te puede tardar quizá un año o dos, que en cambio si haces en equipo puedes distribuir las tareas. Por cinco meses, el profesor de preparatoria Cristian Covarrubias y Trinidad García Medina dirigieron en conjunto el proyecto, el cual inició en noviembre de 2022 y se dará a conocer de manera oficial el 22 de abril a las autoridades del Estado. De acuerdo con los docentes, se requieren 500 mil pesos para realizar la transformación de un motor de combustión a eléctrico y esperan que el gobierno y la iniciativa privada voltien a ver el proyecto para bajar recursos e implementarlo. Actualmente se tiene registro que países de Europa incentivan la transformación de los motores de combustión a eléctrico. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco. Gracias por ver el video.